La migración es un fenómeno que se ha dado siempre en la historia. La historia es la historia de la migración de los movimientos humanos, que se da muchas veces por guerra, se da muchas veces por cuestiones familiares, por pobreza, por no tener oportunidades, etc. Y en este caso lo vemos de diferentes formas. Los mexicanos que buscan, o los latinoamericanos, centroamericanos, etc., que buscan mayores oportunidades de vida en los Estados Unidos y que pasan por nuestro territorio. Y que ahí viene toda la cuestión de los derechos humanos, del maltrato, de la vejación, de la humillación, de la trata de personas. En fin, todos estos temas que son capitales para nosotros, para el gobierno mexicano. Y la UNAM no puede sino darle atención y darle visibilidad al tema de la migración, acompañado siempre por los derechos humanos. Vamos a tener una exposición aquí en la UNAM Canadá de los carteles que se han diseñado en torno al tema de la migración y de los derechos humanos. Estos carteles fueron parte de un concurso donde se premió a los mejores carteles y ahora pues vamos a tener nosotros una... Hemos escogido cierto número de carteles para ponerlos, pero también con una visión museográfica, no nada más colgar los carteles en nuestras paredes, sino con todo un sentido en que podamos nosotros envolver al público que nos visita y además hacer parte a ese público de la propia exposición y de la propia experiencia de la migración. O sea, al final acabamos con un gran espejo donde después de haberse visto la muestra, la persona que ha venido de visita se ve a sí misma reflejada en un espejo, como migrante mismo. ¿Quién eres tú? Eres también un migrante, eres una persona que te mueves constantemente, que buscas mejores oportunidades para ti y para tu familia, mejores oportunidades de vida y entonces eso te convierte también en un migrante. Entonces queremos que no sea una exposición fría, que uno viene a ver el cartel que está expuesto, sino hacernos parte de ella, conscientemente de lo que es el fenómeno de la migración. Entonces ahí podemos proyectar muchos de los valores que tiene la universidad y que una de ellas es la protección de la integridad de las personas. Gracias. Gracias. Gracias.